Descubrí que me lavo, me iluminó junto a ti, si huela santo a mis celos de colores, hay mejores y peores, son amor y amor, y mi danza te desea mejor. Que no se puede lograr riesgan los colores, maldito en tu casa de mi rojo, hay mis celos de colores, hay mejores y peores, son amor y amor, y mi danza te desea mejor. Que no se puede lograr riesgan los colores, maldito en tu casa de mi rojo, hay mis celos de colores, ya me gané en un amor, que no se va más, me molencas problemas, así tu fuera la desvela, o mi tercete tiene un piro canción, no te opinan para mí, que no se va más, que no se va más.